Hola a todos, soy Jorge Bernal de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración de la Feria de la Familia en Liacura Center. Vamos ahora directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Filadelfia, con lo último en el clima. ¡Check it out! Hola amigos de Telemundo, Filadelfia. Soy Chalío. Hoy estamos disfrutando de un día lindísimo con la celebración de la Feria de la Familia en Liacura Center. Con un clima excelente de 70 grados, con mucho sol, que vengan a acompañarnos en la Feria de la Familia. Así que ya saben, con estas temperaturas y muchos juegos, premios, actividades y sorpresas, los esperamos aquí en Liacura Center para continuar con la fiesta de la familia. ¡Adelante! Y bueno, gracias a nuestro reportero local de Telemundo, Filadelfia, por toda la información desde Liacura Center. Y señores, que siga la celebración en esta, la Feria de la Familia. Buenas tardes y mantén la sintonía aquí en Telemundo, Filadelfia. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!